Hola, mi nombre es Gina Natalia Maceri, voy en el tercer semestre de psicología y voy a presentarles el neuropsicólogo Lutz Junger. Lutz Junger nació el 16 de julio de 1957 en Wurpertal. Es un neuropsicólogo y un neurólogo cognitivo. Estudió psicología, neurofisiología y neurociencia. El trabajo científico en neuropsicología de Junger se ocupa principalmente de la funcionalidad y neuroplasticidad del cerebro humano. Para este fin, utiliza métodos modernos de imágenes, imágenes de resonancia magnética funcional y electrocefalografía, y los métodos de estimulación cerebral. Hasta el momento, Lutz Junger ha publicado más de 300 artículos originales en revistas científicas. Su trabajo aparece en el indicador de ciencia esencial. En la actualidad, es uno de los científicos más citados en Internet. Aquí les daría a conocer tres aportes importantes de él. Uno, si la música tiene una fuerte influencia en la plasticidad del cerebro, es posible que este mismo efecto pueda utilizarse para mejorar el rendimiento cognitivo. Dos, sospechamos que esas experiencias que tienen un efecto en el cerebro interactúan con la composición genética para que, a lo largo de los años, cada persona desarrolle una anatomía cerebral completamente individual. Y tres, hace apenas 30 años pensábamos que el cerebro humano tenía pocas o ninguna característica individual. La identificación personal a través de las características anatómicas del cerebro era inimaginable. Mientras tanto, la resonancia magnética ha mejorado mucho, al igual que el software, utilizando para evaluar el escáner cerebral. Todo esto nos ha permitido conocer el cerebro mucho mejor. Con esas tres ideas de este neuropsicólogo los dejo. Muchas gracias.